Confirman la captura del alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, de la gestora social Mariluz Núñez y otras personas vinculadas al presunto delito de constreñimiento electoral. La captura del alcalde Echeverry se dio en la ciudad de Bogotá y su esposa en Barranca Bermeja, según pudo conocer en las enoticias. Las diligencias de las capturas fueron adelantadas por el CTI de la Fiscalía y estarían relacionadas con interceptaciones durante el proceso que buscaba revocar su mandato. Junto al alcalde y la gestora social, tres personas más habrían sido capturadas en la ciudad de Barranca Bermeja. Noticias en desarrollo.